Estos son corridos urbanos, uh, de la casita para el mundo, Gyan Records. Dile, Cha. Siento que esta noche yo hice lo correcto, y al buzón yo te mandé directo, y esta vez ya se acabó el amor que sentimos entre los dos. Te quedaste triste, recordando lo que tu viviste, y yo brindando por lo que hiciste, en las calles ando en el Roll Royce, tirándole un maderón. Con otra chica ando yo por TJ, y en la camita estamos everyday, ya no recuerdo lo que tu me hiciste de tanta champaña que metí al hotel, yo te lo dije yo no iba a volver, que en este juego yo no iba a perder, tu decidiste lo que tu querías, yo sigo en la mía viviendo el placer. Hey, no te olvides quien es rey, soy Lebron aquí en LA, tu fuiste la reina y bajaste el nivel. Yeah, no soportas lo que ves, en tu vida hay mucho estrés, conmigo te iba mejor y tu lo sabes bien. Siento, que esta noche yo hice lo correcto, y algún soño te mandé directo, y esta vez ya se acabó el amor que sentimos entre los dos. Te quedaste triste, recordando lo que tu viviste, y yo brindando por lo que hiciste, en las calles ando en el Roll Royce, tirándole un maderón. Ya no te creo, el tiempo me dio la razón, me escapé de tu prisión, no hace falta tu perdón. Ya, es que esto no es un receso, me voy y no regreso, no estoy para tropiezo, quiero probar otro beso, me cansé de lo confieso, por eso ya no me estreso, estoy pendiente a los ingresos, porque en la vida hay cosas que tienen más peso, que andar perdido como un perro detrás de su hueso. Ahora me la paso tranquilo manejando, un Roll Royce y un Lambo, el Rolex siempre brillando, la baby llamando, todo el mundo mirando, cuando voy llegando. Por eso es que siento, que esta noche yo hice lo correcto, y al buzón yo te mandé directo, y esta vez ya se acabó el amor que sentimos entre los dos. El ¿Están Gracias por ver el video.